¡Mira cómo hemos dejado esta ciudad! ¡Mira cómo quedó el cuarto una vez más! ¿Qué esperabas encontrar? ¿Cómo hemos dejado este lugar? ¡Mira cómo quedó el cuarto una vez más! ¿Cuándo te empezaste a conformar? ¿Qué esperabas encontrar? ¿Qué esperabas encontrar? Recibiendo en mi cuerpo el sonido Dime Dime ¿Cómo nos recuerdan por allá? Dime ¿Cuánto te obligaste a resignar? ¿Qué esperabas encontrar? Hoy despejo Recibiendo en mi cuerpo el sonido Hoy despejo mi camino desde aquí Recibiendo en mi cuerpo el sonido Hoy despejo 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 en mi cuerpo el sonido Cuando te vuelvo a encontrar Hoy dejemos todo atrás Cuando te vuelvo a encontrar Con nuestro deseo Convertido en eco Cada rincón del camino espera Verte llegar Con nuestro deseo Convertido en eco Todo llegará Hasta la tormenta Que anuncia el cielo Donde te vuelvo a encontrar Donde te vuelvo a encontrar Hoy dejemos todo atrás Cuando te vuelvo a encontrar Donde 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 te vuelvo a encontrar Muchísimas gracias. Deberías tomarme una foto No ves que traigo flores en el cabello Solita me haga pasar Ya de noche y de los sentidos Nos fuimos perdiendo el miedo Y Dios que lo quiso intentar Y de ahí camino a casa Regalamos nuestros miedos Y sentimos, sentimos el calor Fueron tus manos y el lugar Fueron tus manos y el lugar Al llegar no quedó nada Lo prendimos todo en llamas Y volvimos, volvimos a flotar Entre versos y tus labios Con el viento en nuestro cuarto Ni la distancia no pudo olvidar Nada cambió Deberías tomarme una foto No ves que traigo flores en el cabello Solita me haga pasar Al llegar no quedó nada Lo prendimos todo en llamas Y volvimos, volvimos a flotar Ni la distancia no pudo olvidar Nada cambió Ni la distancia no pudo olvidar Nada cambió Ni la distancia no pudo olvidar Ni la distancia no pudo olvidar Nada cambió Muchísimas gracias Gracias loco Este tema que viene ahora se llama Dispara Dispar��요 No pudo olvidar Ni el canto Ni el grifo Ni el tema Ni la distancia no pudo olvidar Ni la distancia no pudo olvidar Entre discos, poesía y cocaína Vamos a lograr Hoy el tiempo Pasa a mi favor El viento ya borró tu olor Seguiré siempre más allá Sin miedo no hay tormenta Las imágenes no nos pueden tocar Y no van a llegar Ella llega Con brillo alrededor Y de su mano todo apareció Seguiré siempre más allá Sin miedo no hay tormenta No dispares Y si tiras se mata Sin miedo no hay tormenta Sin miedo no hay tormenta Seguiré siempre más allá Sin miedo no hay tormenta No dispares Y si tiras se mata Sin miedo no hay tormenta Sin miedo no hay tormenta Sin miedo no hay tormenta Muchas gracias. Este tema se llama Poseso. Poseso. Todo está vibrando, no es el suelo lo que se está moviendo. Espera que todo tiembre y verás, ahí encontrarás. Espera que todo tiembre y verás que a mí me entenderás. Voy a dibujar tus pasos, soy el sol, voy a quemarte la piel. Mujeres te saludan al pasar y te dan agua para llegar. Espera que todo tiembre y verás, ahí encontrarás. Espera que todo tiembre y verás que ahí me entenderás. El brillo de tus ojos cegó el resto, traías piedras en tus manos. Ya no necesitamos ni el desierto ni la electricidad. Espera que todo tiembre y verás que a mí me entenderás. Espera que todo tiembre y verás que a mí me entenderás. Espera que todo tiembre y verás que a mí me entenderás. Espera que todo tiembre y verás que a mí me entenderás. Espera que todo tiembre y verás que a mí me entenderás de lo que se está moviendo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Vamos a tener un tema. Ahora que somos poquitos porque nos da vergüenza. Este tema se llama Santa. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, gracias a Seba de Volador Solo que nos ayudó con las secuencias. Voy a presentar a mis compañeros secuaces, Pablo Bazán, el peri en el bajo, asesino repatriado, Ignacio, el señor Expósito en la batería, y Facebook. ¿Lo ven ahí? Nosotros somos Toro. , pues todos todos. Lo voy a hacer y aquí se encuentran solo, bisó ambos, así me hailotado, Es una bonita mujer que nos Kaufáis, Vuelvo a resolver todo el mundo Debo resolver todo el mundo Despertar, despertar Y sentir que no te puede alcanzar Despertar, despertar Y sentir que no te puede alcanzar Todo se encierne alrededor Es tiempo, es tiempo Es tiempo de empezar Despertar, despertar Despertar, despertar Y sentir que no te puede alcanzar Despertar, despertar Despertar, despertar Y sentir que no te puede alcanzar Despertar, despertar Y sentir que no te puede alcanzar Despertar, despertar Despertar, despertar Y sentir que no te puede alcanzar Despertar, despertar Y sentir que no te puede alcanzar Despertar, despertar Despertar, despertar ¡Gracias! 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 En la palma de mi lengua Viva el himno de mi corazón En la palma de mi lengua Viva el himno de mi corazón Muchas gracias, nos vamos con la última. Si es así, entonces yo voy primero. Por vos, por vos, cuerpo, cuerpo a cuerpo. Por mi espalda caminamos sin más. Los lugares que no dejan de entrar. Dime dónde es que te espero. Dime dónde es el lugar. Dime dónde quiero. Dime dónde es el lugar. Por el mundo como santos, vamos, vamos. No es por vos que uno deja atrás. Al final del camino una luz diría esperar. Dime dónde es que te espero. Dime dónde es el lugar. Dime dónde quiero. Dime dónde es que te espero. 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 ¿Dónde es el lugar? Dime dónde es que te espero, ¿dónde es el lugar? Dime dónde es que te espero, ¿dónde es el lugar? Dime dónde es que te espero, ¿dónde es el lugar? Dime dónde es que te espero, ¿dónde es el lugar? Dime dónde es que te espero, ¿dónde es el lugar? Dime dónde es el lugar? Dime dónde es que te espero, ¿dónde es el lugar? Dime dónde es que te espero, ¿dónde es el lugar? Dime dónde 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 es el lugar? Gracias.